Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos que rescatar un temita, que es el temita de Joao Félix, que en el día de hoy... A ver, ha explotado, pero no ha explotado... Bueno, pero han hecho un artículo, la verdad, un poco... La verdad, ciertamente lamentable, ¿no? En el diario Marca, que, como sabemos, es el dictadito del club. Pero lamentablemente me refiero porque no son tiempos para hacerlo, es decir, todo el mundo sabe lo que hay con Joao. Me da más contenido, ¿ok? ¿Es un vídeo más que hago gracias a este artículo? Sí, pero sinceramente yo creo que el tema ya se había dejado un poco del foco, ¿no? Se había dejado un poco del foco y creo que revivirlo ahora, pues bueno, no tiene mucho sentido por parte de Marca. Una vez que Marca ya publica ese artículo, Mateo Moreto habló ayer de ello, ha hablado hoy de ello también y tal, obviamente hay que hablar de ello, ¿no? Joao aislado, Joao frío al Barça, sigue sin saber qué hacer, bueno, de todo eso hablaremos en este querido vídeo. ¡Dale like! Por favor, ¿eh? Importante darle like, suscribiros para hacer crecer este canal y esta comunidad. Y recordad, ¿eh? Que esta noche nos vemos una hora antes, ¿vale? Una hora antes a las 10 de la noche para el directito de hoy con sorpresita, con visita, con reacciones, con noticias, con últimas horas y con todo, ¿vale? Aquí, hablando en YouTube como en Twitch. Venga, vamos a empezar escuchando a Mateo Moreto en Dazón, hablando sobre las posibilidades de Joao Félix con el Barça. Xavi le quiere, no le quiere, escuchamos. He dejado de ser protagonista esta última semana por el caso de Dembélé. Xavi va a ser una sesión. Vale, vale. Va a ser una sesión, queda por ver si habrá opción de compra por parte de la Real Sociedad, yo creo que sí, pero el salario de este delantero que está cerca de los tres netos lo va a pagar todo la Real Sociedad. Mateo, y hay un jugador pues que ha dejado de ser protagonista esta última semana por el caso de Dembélé, por el caso de Mbappé, pero que gusta mucho, ¿no? Hablar de él y eso es Joao Félix. La semana pasada nos decías que su posible llegada al Barça estaba fría, yo no sé si ese posible fichaje del PSG por Dembélé puede cambiar las cosas, puede cambiar tu termómetro. Bueno, yo creo que de momento, a día de hoy, el fichaje de Joao Félix por el Barça sigue frío. Queda un mes de mercado y yo creo, yo creo, sensación que se va a calentar, pero de momento sigue frío, sobre todo porque Xavi tiene otras prioridades. Es que, de verdad, está como, bueno, está en un limbo, ¿no? Podemos decir que está en un limbo Joao Félix porque al final, tras esas declaraciones, la verdad, ayer ya decían que en el propio FC Barcelona estaban muy extrañados de ese tipo de declaraciones, no sabían prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, ha escrito este artículo del diario Marca, ¿no? El aislamiento de Joao, se muestra cabizbajo, muy serios entrenamientos a las comidas y las charlas, vive separado del grupo con el móvil y la música como acompañantes. Ojo, ¿eh? Verano difícil para Joao Félix, solo ha sido noticia por temas extradeportivos y por su futuro, nunca por lo que se hace sobre el verde. De hecho, la oportuna lesión que sufre le ha impedido debutar en el duelo con los coreanos. Es así las cosas, es el único jugador de campo, de rojiblanco, que no ha, se ha estrenado, perdón, con el primer equipo en la gira de Corea, el último. Para que luego me vengan los de Barcelona a mí a decirme que el Atleti lo tiene apartado, que el Atleti le está haciendo no sé qué, no. Gente, yo quiero ver hoy si juega. Por cierto, hoy partido en horario español, 3 de la mañana, en horario español, ¿vale? Que si os portáis bien, haremos directo también reaccionándolo, ¿vale? Pero veremos a ver hoy, ¿eh? Yo no las tengo todas conmigo de que vaya a jugar hoy, ¿eh? Sinceramente, os lo digo, os lo doy tal cual lo pienso, ¿eh? En Seúl, precisamente, se ha producido una de las imágenes más recurrentes de la pretemporada. Joao, con rostro serio, viendo como si con él no fueran los partidos de un Atlético que ya ha dicho que en él no quiere jugar, que es esta foto, ¿vale? No ha dicho, ha dicho ya que no quiere jugar en el Atlético de Madrid. No es su sitio, entiende él, y se le busca una salida para que todas las partes acaben con el problema actual. No sé si lo dice, bueno, sí lo sé porque me lo he leído, ¿vale? En el diario marca, pero corre el rumor, y a mí me lo han confirmado también, que el Atlético de Madrid le habría pedido a Joao Félix que se retracte públicamente y pida perdón. Bueno, no que se retracte, sino que pida perdón tanto al club como a la afición, que una vez haga eso, el Atlético de Madrid se encargará de facilitar la salida, que si no hace eso, Joao Félix seguirá valiendo 25 millones de euros por la cesión y 80 por el traspaso y que van a ser totalmente inflexibles, ¿no? Solo habla con Lino, ¿no? Mientras se soluciona, Joao debe seguir en la dinámica del grupo, de los de Simeone, ser uno más para intentar revertir la situación. No va a pasar, ya te lo digo. Así debería ser en un jugador profesional que tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del planeta, que así no es por la actitud del jugador, lejos de ser la unión al grupo. No se une, solo habla con Samuel Lino, cabizbajo y serio en los entrenamientos, también en las comidas, en las charlas, apenas Samuel Lino es su única unión con el grupo del que vive separado en casi todas las situaciones posibles. El móvil y la música acaban siendo los acompañantes de un jugador aislado que cuenta los días para acabar su vínculo con el Atlético de Madrid. Este es el clip en el que habló el hermano con Gerard Romero. A ver, vamos a escucharlo. Si quiere, marca, claro. Bueno, no quiere. ¿Quieres? Ahora. ¿Estás jugando en el filial? No, el segundo equipo. Bueno, sí, el segundo equipo que sí, 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 perfecto. Bueno, yo no te voy a preguntar, evidentemente, aquí están todos los fijantes. Joao, 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 no le voy a preguntar porque tu hermano ha sido muy sincero. Más de lo que ha dicho es imposible que diga, Hugo. Él ya dijo lo que él sentía, lo dijo. Ahora, pues, el tiempo dirá lo que dirá. ¿A ti te haría ilusión por eso que pudiera venir al Barça o no? Sí, eso ya sabe mi opinión. Y ahora es su decisión de los empresarios. Tiene que reunir y decir la propuesta final. Pero es muy valiente, ¿eh? Esto, tú eres muy amigo de él. Eso me hizo mucha gracia. Pero yo no recordaba que un jugador mostrara un amor tan claramente. Quiero decir que al final, él ya lo ha dicho y quiere venir. Pero tú, Quinti, que... Quinti estuvo jugando en Santa... ¡Ojo, eh! ¡Qué valiente es Joao Félix, ¿no? A mí no es que me parezca valiente. Me parece que es medio tonto, sinceramente. Con todo el respeto, de verdad. No lo toméis como un insulto. Medio tonto porque está mal aconsejado. Porque ni el propio Barça sabía que Joao Félix iba a hacer esas declaraciones, ¿no? No es una situación cómoda ni para el jugador, ni para sus compañeros. Ni siquiera para el propio Simeone. Todos ellos ven la situación desde la barrera. Mientras se espera una solución para que el jugador cambie... Bueno, ojo, ¿eh? Para que el jugador que el curso pasado tenía el clan Luso, Lodi, Felipe o Cuña. Ojo, que como grupo hay que agarrarse, cambie de equipo, ¿eh? Con ellos fuera. Ahora el 17 vive completamente solo y aislado a la espera de una solución. Está complicadete, ¿eh? Está complicadete el futuro de Joao Félix. También ha hablado Mate Moreto esta tarde en relevo sobre las opciones del Barça. Que si Bernardo Silva, que si Joao... Escuchamos. Entonces, la historia yo creo que sigue siendo la misma. Y yo creo, vamos a ver si el Barça va a intentar, va a hacer un intento para fichar a Bernardo Silva o no. Pero, claro, hay también otro nombre en la de cámara, que es lo de Joao Félix. Que es un nombre que hay que tener sobre la mesa porque, primero, claro, estamos hablando de un gran futbolista. Pero, segundo, hay, como te dije antes, se dice denominador común. Sí, muy bien. Sí, sí, denominador común. Hay, exactamente, que se llama Jorge Méndez y cuando a Jorge Méndez esté por el medio, bien sabes que hay que estar atentos porque a lo mejor te mete a Cancelo y te mete a Joao Félix. Pero, pero, vamos a ver, vamos a ver. Al final, mala pinta tiene esto, ¿eh? Mala pinta porque, la verdad, yo me preocupo ya más por el presente a corto plazo, me refiero a esta noche. ¿Qué pasará esta noche? ¿Irá al banquillo? ¿Se estará a la convocatoria? ¿Jugará? ¿No jugará? ¿Le obligarán a jugar? ¿No lo obligarán? ¿Querrá? ¿No querrá? Es una de las incógnitas, ¿no? Pero, esto, como he empezado diciendo en el vídeo, creo que era innecesario. Creo que todo el mundo, más o menos, no hacía falta que nadie nos dijera cómo se siente Joao Félix en este momento y cómo está Joao Félix. Pero, bueno, ya sabemos que el club quiere hacer notar y quiere hacer público que Joao Félix, pues, bueno, ahora mismo es un fantasma que vaga por los campos de entrenamiento, por el hotel, por la concentración, por la gira, ¿no? Un futbolista que, obviamente, creo que si hubiera hecho las cosas de otra forma, el Atleti se hubiera aportado con él de otra forma e incluso a lo mejor no lo hubieran llevado a la gira. O sea, no haberle llevado a la gira sin declaraciones hubiera sido un buen gesto del Atleti, hubiera sido el gesto a los equipos que están interesados en Joao para que vayan como más todavía por él. Y le podría haber salido bien a Joao y le podría haber salido bien al Atleti. Pero, viendo esto, viendo esto ya no sé muy bien qué pensar. Gente, queda un videíto más, ¿vale? Y luego ya nos vemos en directo a las 10 de la noche. Déjate un pedazo de like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios. Chao.